Hay un lindo marco de alumnos que van a recibir su diploma después de haber cruzado todo el año. Así que simplemente contento, agradecido con ellos también que han elegido por ahí la institución para hacerlo. Y nada, apostando a la capacitación constantemente porque nos parece que capacitando vamos a tener mejores trabajadores. Así que simplemente eso, muy contento y muy alegre por este día de hoy. ¿Qué tipo de capacitaciones? Hoy se van a entregar los diplomas a los chicos que hicieron el curso de práctico en cereales y práctico en la guinosas. Esto se hace a través del centro de formación de los recibidores de granos, el Ceforga número 422. Y estamos esperando que ya me dijo que venía, viene de Buenos Aires, el director del Ceforga y de Bahía viene porque él es oriundo de Bahía, estuvo en Buenos Aires, tuvo unos compromisos en Bahía hoy, el secretario general del gremio, compañero Pablo Palacio. Así que cuando ellos estén vamos a arrancar con la entrega esta de diplomas. Y nada, simplemente contento y seguir apostando. No solamente hacemos estos cursos, sino capacitamos permanentemente. Es una apuesta muy fuerte que hizo el gremio. Y simplemente agradecer también a todas las personas que se acercan y a los afiliados que por ahí también capacitamos a ellos. Peralta, ¿estas capacitaciones son únicamente para los afiliados? No. Esto es un curso de práctico en cereales y práctico en la guinosas. Cuando hacemos las capacitaciones, por ejemplo, en seguridad y higiene, en riesgos laborales o algunas otras más, sí lo hacemos para los afiliados del gremio. Pero esta es abierta al público general que seguramente el año que viene, en marzo o en febrero arrancarán las inscripciones. Y bueno, era eso, era que aprendan de la actividad. Hay mucha gente que por ahí desconocía esta actividad. Se fue empapando, le ha gustado a lo largo del año y por lo menos tiene, no sé si una salida laboral, pero un aprendizaje más. La capacitación con respecto al ciclo electivo 2018, ¿cuándo estaría empezando en lo que tiene que ver con este centro de formación? 2018. Esto arrancó en marzo. Terminó ahí por noviembre, sí, fines de noviembre. Febrero, arranca la inscripción, 2019, el ciclo 2019. Y creo que pondrán fecha con el instructor también, que está acá. Sería marzo para terminar también en noviembre, más o menos.